Entre el ciclo escolar 2019 y 2020 y el de 2020-2021 que ha transcurrido en la pandemia, disminuyó 3.5% la matrícula en Puebla. El mayor número recayó en las instituciones privadas, donde dejaron de asistir más de 32.000 alumnos que cursaban el grado básico. Esto según cifras de la Secretaría de Educación Pública Federal. Las estadísticas educativas consultadas por dando data indican que en Puebla durante el ciclo escolar 2019-2020 había 1.425.200 alumnos de educación básica. Y para el ciclo escolar 2020-2021, esta cifra pasó a 1.374.470 alumnos. La baja fue de 50.732 estudiantes.